Y es así, yo no puedo impedirlo Así me desahogo sometido en un abismo el mal Dime porque me quiere hacer mal Me busca en la mañana y cuando me voy a acostar Y es así, yo no puedo impedirlo Así me desahogo sometido en un abismo el mal Dime porque me quiere hacer mal Me busca en la mañana y cuando me voy a acostar Me busca, me busca, dime por qué me busca No quiero más problemas, pero tú jodas mi ruta Me canso de vivir, dime por qué tú me persigues Yo quiero ser feliz, pero amargándome tú vives Mi padre sigue en la misma con cajas de vino Y mi madre en la casa trabajando como chino Me pregunto por qué siempre te metes en mi asunto Hasta cuando estoy triste, viene al lado y me hace burla Me da susto cada vez que me estás yendo bien Porque sé que tú vendrás a aplastarme con un plan Yo ya no te quiero ver, mejor sales de mi vista Son años causándome pena con cosas distintas Te pido por favor, te ruego que hoy día te vayas Y me dejes tranquilo, sin temor a cosas malas Tengo miedo de que un ser querido se me vaya vana Primero me voy yo hasta que se vaya mi hermana Contéstame maldito, porque tanto me hace daño Contéstame, contéstame, porque todo es tan malo Contéstame, contéstame, porque me hace daño Contéstame, porque con mi persona te ensaña Vamos, contéstame, porque, porque me vas a dar tantas cosas malas Serís capaz de hacerme tantas cosas, porque no eres capaz de contestarme Vamos, cállate, vamos, cállate mierda y escucha La respuesta a tu pregunta, yo la tengo hijo de puta La vida que te toca, mi pistola te apunta Yo soy el todo lo malo, agente del demonio Mano derecha de él, por eso cargo tanto odio Mi meta es provocar que tú te ahorques en el baño Si es posible, matar a más pa' formar un rebaño De alma, de pendejo, como tú, como a la wea De esos muertos de hambre, como tú en desempleo Yo soy el que provoca que este cárcel de los gatos Y lo agarre a patar cuando se mete en tu plato Yo soy todo lo malo, el que provoca tu catarro Te impido ir a rapear cuando te sientes motivado Yo soy el que causó que tu padre sea alcohólico Y que tu madre tenga que limpiarle los vómitos Me meto en tu sábana pa' que sueñes tontera Y pelees con tu novia porque no asiste a la escuela Me entrometo hasta en el carro del puto supermercado Pa' que me da harta cosa y te salga súper caro Yo soy el todo lo malo, el que controla tu barrio Y que estimula a tu amiguito a fumarte esos cigarros Y es así, yo no puedo impedirlo Así me desahogo sometido en un abismo el mal Dime por qué me quiere hacer mal Me busca en la mañana y cuando me voy a acostar Y es así, yo no puedo impedirlo Así me desahogo sometido en un abismo el mal Dime por qué me quiere hacer mal Me busca en la mañana y cuando me voy a acostar Yo, 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 yo Gracias por ver el video.